¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Súper! Esta semana estamos acá para contarles lo que nos preparamos a celebrar. Estamos preparándonos para celebrar Navidad. ¿Ustedes saben lo que significa Navidad? ¿Sí? ¿O no? Bueno, Navidad significa nacimiento. Las personas creyentes celebran el nacimiento del niño Jesús. Junto a él, nosotros conocemos algunos personajes como, por ejemplo, Rodolfo el Reno, conocemos al viejito Pascuero, los dones, entre otros. ¡Hola niños y niñas! Espero que se encuentren bien en sus casas. Las tías me contaron que los fueron a visitar a sus casas y que les llevaron estas hermosas máscaras. Hoy, con la tía Miriam, vamos a enseñar a armar cada una de ellas. De las tres máscaras elegimos una. Aquí, la tía Miriam eligió la de Rodolfo el Reno. Ella está sacando todas las partes de la cara de la bolsita. Ahora que ya tenemos todas nuestras partes, empezamos por pegarlas en la carita del reno. Estas partes ya vienen previamente recortadas, así que tú solo debes despegarla de lo que sobra y por detrás tiene un papel blanco. Ese tú debes sacarlo para que éste se pueda pegar en la carita del reno. Ahora que ya tenemos la cara del Rodolfo el Reno lista, vamos a tomar nuestro elástico y vamos a pasarlo por el orificio que se ve ahí. Y pasamos el elástico, hacemos un nudo para que no se vaya a salir y nos quede súper, súper firme nuestra máscara de Rodolfo el Reno. Ahora nos toca la máscara de nuestro amigo el duende. Estamos sacando todas las partes de nuestra bolsa como ya lo habíamos hecho anteriormente. Empezamos por el pelo del duende. Ahí estamos pegando el pelo y luego ese es el sombrero. Ahora nos toca afirmar el sombrero y el pelo con esa huincha blanca que se ve ahí. Llegó mi parte preferida. Esta es la de decorar el gorro de nuestro amigo el duende. Ahí estamos sacando todos los corazones que venían para pegarle al gorro de nuestro amigo el duende. Está quedando pero hermoso. Ya que terminamos de decorar, ahora viene nuestro elástico donde debemos pasarlo por el orificio que se ve ahí en la máscara. Esta tenemos que hacerle unos nudos súper firmes para que nuestra máscara no se nos vaya a estropear. Y listo, así quedó la máscara del duende. Ahora es el turno del viejito pascuero. La tía Miriam lo primero que va a hacer es armar el sombrero del viejito pascuero. Ahora es el turno de la barba del viejito pascuero. Ahí la tía Miriam la pegó. Muy bien. Ahora le está poniendo unos lentes muy divertidos a nuestro viejito pascuero. Ahora que ya está lista la cara de nuestro querido viejito pascuero. La tía Miriam va a pegar ese pompón en la punta del gorro para luego decorarlo. Y la tía Miriam está sacando todas las estrellitas y colocándolas en el sombrero precioso que trae este viejito pascuero. Ahora tomamos nuestro elástico para finalizar nuestra bella máscara del viejito pascuero. Recuerda hacer un nudo súper fuerte para que no se te vaya a estropear. Esperamos que hayas disfrutado mucho este video. ¡Hasta la próxima! ¡Que tengan todos una linda Navidad en familia! ¡Adiós!